Tenemos un montadito de focaccia, un pescado limado y un jugo marina. Primero hemos hecho una salmuera, hemos mezclado la misma cantidad de azúcar y sal, lo hemos mezclado bien y hemos tapado el pescado con ello durante una hora, luego lo hemos lavado con abundante agua para quitarle toda la sal y el azúcar, luego lo hemos sumergido durante 24 horas en una vinagreta de hierbas. Ya las 24 horas lo hemos sacado y ya vemos el resultado de este clase.